Un saludo especial para toda la comunidad educativa de Colombia y el mundo. Hoy nos encontramos en Pitalito Huila, acompañando a los directivos, docentes, estudiantes, trabajadores y familias de la Institución Educativa Municipal Montessori, la escuela colombiana nominada a los World's Best School Prizes del 2023 en la categoría Acción Ambiental. Desde este municipio cafetero de Colombia, que cuenta con una de las mejores escuelas del mundo en educación ambiental, queremos contarles cuál es la apuesta del país para contribuir a la protección de la vida y a la construcción de una sociedad sostenible, justa, equitativa y en paz. Desde el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, hemos trabajado de manera coordinada, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, para la implementación del Programa Nacional de Educación Ambiental, que incluye, primero, la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, de cara a los retos que nos plantea el siglo XXI, y orientada a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 del UNESCO. Segundo, la consolidación de nodos de innovación de educación ambiental, que integren experiencias y buenas prácticas de las diversas regiones del país. Y tercero, una gran apuesta de infraestructura educativa con bioconstrucción en las escuelas y en las instituciones de educación superior, que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nuestro compromiso, como gobierno nacional, es fomentar la educación ambiental para que sea una prioridad de todas las escuelas de Colombia, porque entendemos su vínculo con las competencias ciudadanas, las competencias socioemocionales, desde una perspectiva del cuidado de cada persona, del cuidado de las demás personas y del cuidado del medio ambiente. El programa Café Lab de la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo la educación ambiental puede ser un motor de cambio, que aporta al desarrollo sostenible de los territorios, contribuye a la economía local, y al mismo tiempo a la protección del medio ambiente. Estamos emocionados, estamos muy orgullosos de este merecido reconocimiento. Esta experiencia destaca la conexión de la escuela con la comunidad, de la comunidad con el territorio, la innovación y la producción, la protección del ambiente y la sostenibilidad. Les invitamos y esperamos que las escuelas de Colombia y el mundo tomen esta experiencia pedagógica como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando construimos desde la educación para proteger la vida y la naturaleza. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.